qué cosa hago yo con el agua, cómo así viejita, si hay agua yo hago cualquier cosa, cómo así, ven acá, ven acá, entonces, que tú das un regalo a quién, si mandan el agua, hasta a ti, a quien le doy el regalo, yo tengo una agua por un ejemplo, pero ahora, cómo tú quieres, es que tú no la pagues el agua, que mamá la paga, yo te digo, todos los meses, ella la paga, entonces aquí no hay agua, desde cuándo viejita, ya hay viernes, pero espérate, yo estoy hablando contigo, ya hay viernes, tú eres maleducada, yo estoy hablando contigo, ya hay viernes, oye, 22 días, viejita, que tienen, entonces tú dices desde el viernes, yo creo que tú estás cobrando en corazón, no, ay, ¿por qué tú estás diciendo que es desde el viernes? pues ya llame el camión, una vecina y todavía está la hora que no llega, tú pediste un camión, y no han llegado, señores, no, ya, ya, Nancy, ya se le pagó el agua, Nancy, ya la quieta, señores, Nancy en huelga, aquí en Los Tocones, pidiendo agua, dice Nancy que la felicidad de ella es, que a ella le gusta vivir en Los Tocones, pero entonces sin agua, ¿cómo se vive, viejita? entonces, de tu opinión, viejita, si mandan el agua, tú eres feliz que hay muchas cosas, uno es feliz, y Dios está ahí arriba, por parte tuya, gracias bueno, señora, ahí vimos a Nancy otra vez, en las calles ¿en las calles? no tenemos agua aquí, tiene reunión señores, miren a Nancy, sigue caminando, viejita señores, miren a Nancy, sigue caminando agua, pero no la paga sí, ella la paga seguimos ahí tenemos la haragana, Nancy ten cuidado, ten cuidado yo mucho cuidado, eso te digo yo así, ten cuidado ven no tengo ninguna gana, ¿qué tú quieres que yo me maté ya? ¿qué dice, viejita? que me gusta vivir aquí, pero el agua ¿qué tiene el agua? ¿cómo es que aquí tiene el agua? que no llega cuando llega el avión, todo el mundo prendiendo bomba, ya en mi casa no llega es que tú no la pagas, viejita sí, mamá la pagas ¿cuánto pagan ustedes? ah, la mamá la pagas todos los meses ahí sí, ella la paga señores, Nancy está protestando aquí en Los Tocones, dice que no le estamos mandando agua porque yo sea la famosa, que hagan algo con el agua que tú eres quien si quieren algo con el agua, yo se fuera la felicidad más grande de mi vida es verdad hasta un... ¡Viva la pata, gato! ¡Viva la pata, gato! ¡Viva la pata! Señores de Atalán, ahí vemos a Nancy protestando en los topones. Están exigiendo agua. En los topones no hay agua, Santiago, República Dominicana.